Tenemos que miembros del DICAR realizar un operativo en el sector Taína, aquí en San Francisco de Macorís, donde supuestamente opera un punto de venta de droga propiedad de un tal jico. Y al llegar al lugar, personas que se encontraban en el lugar, al notar la presencia policial, emprendieron la huida, procediendo a inspeccionar dicho lugar, ocupando un bulto de color rojo con negro, conteniendo en su interior la cantidad de 157 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 286.7 gramos, una balanza de marca no legible, una radio de comunicación de la denominada walkie-talkie, un cuchillo tipo chilena y la suma de 1.050 pesos. Gracias.